Buenas tardes. Soraya de Legané nos ha regalado unos espejes de encina que estamos plantando en esta zona para repoblar los espacios que están con muchos árboles en Legané, para generar oxígeno para todas las personas que viven en Legané, que es un buen ambiente y salud para todos. Bueno, queremos continuar el proyecto que empezamos ya hace unos años para repoblar los caminos. Como habíamos visto, nos comentó Soraya que habían desaparecido algunas encinas, pues venimos aquí a repoblarlas con las encinas que nos ha donado y a seguir construyendo futuro, aplantando para que esto siga hacia adelante. Es la continuidad de un proyecto que se desarrolló en el marco de los programas de empleo, en concreto la rehabilitación del camino que conduce entre la avenida 2 de mayo y el campo de Leva. Y bueno, las encinas son muy interesantes porque se adaptan muy bien al cambio climático, soportan muy bien las altas temperaturas, están adaptadas a este clima y esperamos que arraiguen y que dentro de no mucho pueda verse el fruto de esta plantación. Gracias. Gracias.